Bienvenidos a Figuras de Acción Nebúr, hoy tenemos un especial de figuras de mutantes. Comenzamos con un personaje, yo creo, uno de los mejores personajes que nunca tuvo Marvel, y es la increíble fusión entre Charles Xavier, Magneto y el hijo de Mr. Fantástico, Franklin Richards, y tenéis aquí al gran Onslaut, una figura de Toivitz de 1996, en la que en realidad la figura original iba con una figurita pequeña del niño Franklin Richards, y bueno, el caso es que este personaje, podéis observar aquí detrás, como tiene al señor Charles Xavier, que intenta escapar, pero no puede escapar ni del poder de Magneto, ni del poder de Franklin Richards. Bueno, aquí lo interesante era que el señor Onslaut, pues tenía por un lado el poder de alterar la realidad y la percepción, y por otro lado tenía el poder del magnetismo, y aparte los poderes añadidos de Charles Xavier, ¿no? Aquí tenía su cabeza como medio cadavérica, podéis ver que es un personaje maravilloso, de los mejores, de hecho es una figura de Marvel Select, y sin duda es una figura magnífica, sin duda un gran personaje con un gran poder, entonces se tuvieron que unir todos los personajes de Marvel, o sea, los Vengadores, los X-Men, incluso Apocalipsis se unió para aniquilar a este ser, ya que en Brooklyn de alguna manera cambió la realidad y la gente pues no podía escapar del lugar, era muy 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 raro, ¿no? Bueno, el caso es que un gran personaje, este Onslaut de Marvel de Toy Biz, del 96, sin duda una de mis figuras favoritas. Onslaut. Ayúdenme, soy Charles, ayúdenme. Y bueno, continuamos, 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 continuamos con un clásico de clásicos, y es este Bobby Drake, hombre de hielo, de la serie Wonder Wars Vintage de Toy Biz, y bueno, una figura también espléndida, ¿no? Parte de esta es la época que el hombre de hielo, pues de alguna manera no controlaba su poder, y entonces de alguna manera pues estaba así extraño, como podéis ver sus brazos son raros, desproporcionados, su cabeza es pequeña, está bien raro, está bien raro. Sin duda un gran personaje, Bobby Drake. Y bueno, se supone que esto es para hacer la peleilla con agüillas. Sí, el hombre de hielo sabe lo que es la fiesta. Esta se le puede quitar. Y bueno, una figura yo creo muy bonita de Iceman, ya que no suele estar representado así, digamos, ¿no? O es la figura antigua, o es la figura más moderna, ¿no? Pero este es un entretiempo, digamos, porque está medio mal formado, es como si el hombre de hielo se hubiera quedado de carca. Y aquí podéis ver, esto es para Wonder Wars, significa que aquí se metía en el recipiente, se metía un poco de agua, y entonces se cerraba, y bueno, es Bobby Drake. Ya sabéis que es un gran personaje. De hecho, propiamente, el único personaje de Marvel claramente homosexual. Bien curioso, ¿no? Con los años, ¿eh? Hace poco se destapó del armario, y parece que le gustaba el ángel. Curioso, ¿no? Y bueno, eso. Todos los mutantes, todos los vengadores, todos los personajes... Bueno, curioso, ¿esto grabar? ¿Grabar? Sí, lo podemos ver, Héctor, pero... No sé, como me llamó mucho la atención, ahorita que estoy grabando, dije... Te voy a preguntar, después te hacía yo, sí. No te leo, es que no sabía que no hablabas. Gracias.